Hola amigas y amigos de Quid, les damos la bienvenida a este nuevo informe sobre las novedades del mundo editorial que hemos preparado en nuestro canal cultural. En esta oportunidad les traemos la policía de la memoria de Yoko Ogawa, publicado por Grupo Planeta bajo su sello Tuskets. Esta novela distópica transcurre en una misteriosa isla, pero antes de contarles sobre la autora y el libro, les vamos a compartir el book trailer que Planeta de Libros Argentina subió a su canal de YouTube. ¡Suscríbete al canal! Yoko Ogawa es una escritora japonesa de ficción y no ficción. Por ejemplo de esto último coescribió el libro una introducción a las matemáticas más elegantes del mundo. Dos de sus novelas fueron llevadas al cine. Primero, El Anular, libro publicado en 1999, tuvo su adaptación cinematográfica en Francia en el año 2005. Más tarde, en Japón, su novela La Fórmula Preferida del Profesor, libro publicado en el año 2003, fue adaptada en el cine en el año 2006. Yoko Ogawa también ha sido galardonada con varios premios en Japón e internacionalmente. La policía de la memoria es una delicada novela con tintes orwellianos sobre el control social y la memoria. En una pequeña isla se produce un misterioso fenómeno. Un día desaparecen los pájaros. Al siguiente podría desaparecer cualquier cosa, los peces, los árboles. Peor aún, se desvanecerá también la memoria de ellos, al igual que las emociones y sensaciones que llevaban asociadas. Hay incluso una policía dedicada a perseguir a los que conservan la capacidad de recordar lo que ya no existe. En esa isla vive una joven escritora que, a partir de la muerte de su madre, intenta escribir una novela mientras trata de proteger a su editor, que está en peligro porque forma parte de los pocos que recuerdan. Le ayudará un anciano al que empiezan a fallarles las fuerzas, mientras lentamente la protagonista va dándole forma a su novela, que es el relato de una mecanógrafa cuyo jefe acaba de reteniéndola contra su voluntad en un altillo. Una obra sobre el poder de la memoria y sobre la pérdida. Bueno, amigas y amigos de Quid, esperamos que este libro les haya servido para elegir su próxima lectura, para descubrir una nueva autora. También los invitamos a suscribirse a nuestro canal de YouTube para mantenerse informados de las novedades del mundo editorial y lo esperamos en nuestro próximo informe. Adiós.